¡Aquí está mi pasión! 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 ¡Aquí está mi pas Todas las mamá, 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 mamá Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza Con ganas de llorar pero con fortaleza Escúchame, mamá, mamá, mamá Paremos la triunar sacando un pecho cuelar Puro estilo de la proa Mamá, mamá, mamá Por tantas mamá, 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 mamá Todas las mamá, 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 mamá Mamá, 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 mamá Y van las mamá, 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 mamá No sé por qué dan tanto quiero vuestras letras No sé por qué dan tanto quiero tu chau 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 ch Gracias.